Muchas gracias por acercarse a ustedes, por comunicar y poder transmitir a toda la población costera un poquito las ideas de nuestra lista Partido Autonomista 921, que vamos a participar para las próximas Las PASO el 13 de agosto. Aquí me acompaña nuestra segunda precandidata a concejal titular, San Clementina Olga Garay y comunicadora social, profesora de danzas. Y bueno, contarle a los vecinos que hoy vamos a estar en Radio Azotea a la tarde para escuchar propuestas, no ideas, claras, de todos los temas que, como vecinos, nos atañe a todos. La de viviendas, salud, turismo, sostenible, basura a la cielo abierto, trabajo local, crecimos mucho demográficamente, somos casi 103.000 habitantes, el quinto municipio con más crecimiento en la provincia de Buenos Aires. Lo veo un partido aún joven, con mucho por desarrollar. La idea nuestra es, basta de grieta, integrarnos con grupos de trabajo que realmente no busquen un espacio personal para beneficiar sus arcas, sino para trabajar para el pueblo, que para eso nos eligen. Lo veo evaluando lo que está bien y mejorándolo sin desechar nada, esa es la manera nuestra que proponemos de trabajar. Y lo veo con falta de viviendas, con viviendas precarias que se va haciendo la gente como pueden. No hay un plan de vivienda que sea equitativo, es mentira que es inclusivo, porque terminamos viendo cómo en época electoral el aparato económico cede, sortea viviendas a su amiguismo o a su militancia. La idea que tenemos nosotros es 18 años de edad, 5 años de residencia, que no tenga ningún terreno o propiedad y tenga familia a cargo, vamos a abrir una oficina aparte y una app. La idea es digitalizar todo un 80%, un 20% reservarlo para la gente que no se anima a las tecnologías o que no tiene la llegada. Esas viviendas, junto con Nación, fondos provinciales y locales, van a ser anotadas esas familias, se van a evaluar las zonas geográficas de los terrenos fiscales, se va a trabajar con el Ministerio de Economía, y se van a desarrollar viviendas para policías que necesitamos también, que no tienen, para las familias más humildes. Eso en cuanto a vivienda, a grandes rasgos, es el proyecto que uno tiene como equipo en la cabeza. En salud creemos que tenemos lindos hospitales, nuevos como el de Santa Teresita, pero que nos faltan a nivel provincia, nos faltan pediatras, nos falta un ecógrafo de noche que pueda hacer una derivación, un diagnóstico. Nos faltan apps, atención primaria de la salud, 24 horas, donde podamos tener a las mamás embarazadas con control pre- y postnatal. Hace 20 años, va a ser 21 años, del 3 de diciembre, que estoy radicada en Santa Teresita, zona centro. Milité desde el 2013 acompañando diferentes espacios. En el 2021 fue precandidata segunda concejal, como hoy lo es Olga, para Juntos por el Cambio, la lista de Colo Santilli. Hoy no me siento identificada porque saliendo tercera, en el 2021, acompañamos a Dani López y entregaron, la única oportunidad grandiosa que tuvimos, se la entregaron a Santana, y sabemos que se tiene que terminar esto. Si yo llego a ser elegida intendente y tengo la oportunidad de demostrarle a la gente que muchos que tienen experiencia no están haciendo nada por nosotros, o muy poco. Como pasó esa famosa triangulación de don Juan de Jesús, diputado, el hijo, Juan Pablo como intendente, Scioli como gobernador, y no conseguimos nada. Conseguimos una escuela de policía, una salida laboral corta, local, que muchos se suicidaron por portar un arma y asustados de no saber cómo trabajar. El plan de seguridad también, contingencia de seguridad, trabajar con más medios de locomoción las 24 horas cuidando las calles, las viviendas, que bueno, esto depende también de cambios allá arriba en las leyes. El artículo 14 bis de nuestra constitución habla del hábitat y la vivienda, el allanamiento de morada no es usurpación. Yo lo que le aconsejo a los vecinos, residentes no propietarios, que dejen pertenencias un poco viejas, porque todo eso sirve con la orden de un juez, al momento, más los papeles de demostrar que es su propiedad. Y en esas zonas donde hay mucha arena, donde todavía no hay pavimento, y las casas están alejadas, llámese Sanglemente, Mar del Tuyú, cualquier parte del partido de la costa, tiene que haber más seguridad para cuidar esas propiedades. Y bueno, ni hablar del impuesto termina la temporada, no tenemos trabajo local, se matan los comerciantes con todo tipo de tasas. La idea es que no se les cobre a las pymes durante tres años, se les da una gracia para que puedan emplear en blanco trabajadores locales, desarrollen su producto, el mismo tema con el basural a cielo abierto, no hay suelo impermeabilizado, se liberan gases tóxicos, se contamina el agua, la gente cada día nace bebés más alérgicos o nos volvemos alérgicos hacia la salud. Y con recuperadores, con los trajes de seguridad y higiene que corresponde, esa basura se puede reciclar y dar trabajos a los chicos de la escuela especial. Trabajar con proyectos de las escuelas, se puede a los proyectos darle una paga que ingrese a través de la cooperadora como un premio. Tenemos que tratar de recuperar valores y trabajar con foros vecinales. Esa es nuestra idea de gobierno. Tres foros vecinales en cada zona que van a estar con personería jurídica y con el delegado que va a ser propuesto y conocido por favor por cada localidad de nuestro extenso Partido de la Costa. Ellos con los concejales bajan la formación, reúnen las necesidades y la tratan conmigo, que voy a ser la intendenta del Partido de la Costa. Mirá, nosotros estamos trabajando muy fuerte, digamos desde nuestro lugar, sin recursos, sin nada, todo pulmón. Somos vecinos comunes, como vos, como yo, que vemos lo que necesita cada playa y tratando de aportar lo mejor que tenemos, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo para mejorar todo lo que hay que mejorar, que es mucho, en el Partido de la Costa. Y yo particularmente por San Clemente, que lo veo muy abandonado, que no veo que las autoridades se preocupen mucho por nuestro hospital, por nuestras playas. O sea, las playas son una desidia total. El hospital no tiene recurso humano, no tiene aparatos de alta tecnología, tiene muchas deficiencias. O sea, tenemos mucha hotelería, pero adentro del hospital no hay nada y nosotros necesitamos que vengan médicos, necesitamos que tengan sus aparatos, no que para cualquier cosa que te tenés que hacer te derivan a La Plata, Mar del Plata, etcétera, a Buenos Aires. O sea, los costeros necesitamos tener una buena atención en salud, necesitamos tener las calles en condiciones, que cuando llueve se inunda todo, la gente no puede transitar, los chicos no pueden ir a la escuela, tienen que andar a caballo como puedan o no ir directamente, porque es imposible cómo se inundan todas las calles. Falta más asfalto, más pavimentaciones para que la gente pueda moverse. Mismo acá en el centro donde estamos, todos sabemos cómo se inunda esta zona de la 1 cuando llueve, que directamente se pone intransitable, que cierran las remiseras, no se puede andar por ningún lado. Y yo creo que eso también hay que mejorarlo, ¿no? Para que podamos tener un mejor nivel de vida y que no estemos sufriendo tanto. Otra cosa que me parece que hay que también ver, es todo el tema de sacar la ley de zona fría, que me parece bárbaro, la ley de zona fría, pero hay mucha gente que no puede acceder a conectar el gas natural en su casa, porque los costos son elevadísimos y muy pocas familias tienen acceso a pagar 200.000 pesos una conexión de gas, más el gasista matriculado, más los materiales, los artefactos que se necesitan. Y yo creo que si tenemos la ley de zona fría, bueno, tendríamos que gestionar que todos los vecinos podamos tener esa primera llama, ese gas natural, que estamos en el 2023 y es increíble que tengamos que seguir con la leña, con la garrafa, que más, dicho sea de paso, la garrafa es carísima. Entonces hay muchas familias que les cuesta también comprar 4, 5 o 6 garrafas por mes porque tenés que calefaccionarte, cocinar y demás. Entonces yo creo que todas esas cosas nosotros queremos cambiarlas para que estemos mejor, para que esté mejor la gente. Y después también lo del trabajo, no puede ser que solamente se trabaje dos meses en temporada y después los vecinos no sabemos cómo subsistir en el invierno. Y cuando queremos hacer un pequeño emprendimiento te ponen millones de trabas, no te dejan trabajar, o sea, alguien que manufactura en su casa o alguien, no sé, que se dedica a hacer algo, por ejemplo, hacen aberturas, etc., que yo tengo conocimiento, que quieren trabajar en sus casas y no se los permiten. O sea, yo entiendo que hay que pagar habilitaciones y demás para poner un comercio, pero si vos tenés un pequeño emprendimiento en tu casa, creo que el municipio también tiene que apoyarte para que esa gente tenga una fuente de trabajo y pueda dar trabajo además a otras personas.